¡Yo, yo, yo! ¿Qué pasa gente? Pues os traigo otro proyecto nuevo Yo iba a entrar, estaba a punto de comprarme las naves y tal Pero el juego está guapo, realmente trae algo, aporta algo nuevo Todavía no ha salido, está digamos en fase alfa Y si le damos a este botón nos hace rellenar un formulario En el que, bueno, yo ya lo he rellenado, no me aparece nada, creo Ah, no, no, había que subrayar así Bueno, me dice que ya lo he pedido, me tienen que aprobar o no Aún así, si me aprobaran, necesito comprarme las naves que aparecen aquí Pero requiere jugar al juego, ¿vale? Entonces requiere estar un tiempo jugando y no sé si yo tengo ese tiempo Entonces ahí lo he frenado Aún así, quiero subir el vídeo porque la verdad es que el proyecto está interesante como para subirlo, ¿vale? Estas son las naves, centuriones, estas son las, una de las cuatro obligadas que hay que comprar, ¿vale? Y luego las demás son, son extras, son como escoltas de la nave por lo que he leído, ¿vale? Pero vamos a repasar un poco, bueno, vamos a ver el tráiler si queréis Dejaré los links en la descripción, ¿vale? Para que le echéis un ojo Esto es la cinemática, ¿vale? Entonces no nos dejemos engañar, esto lo puede hacer cualquier juego Pero yo he visto el gameplay y está guapo ¿Vale? El gameplay Los que ya tienen acceso a la alfa Aquí se puede ver cómo es el juego Y la verdad es que... La verdad es que está guapo, es que no puedo decir otra cosa Es un aliens, pero de verdad, tío Que puedes jugar y puedes... Esto sí que ya es la interfaz gráfica del juego Y cómo empieza la historia Tú sales de aquí y, bueno, a reventar enemigos Va con el ratón Tienes que manejarte con el ratón Y lo voy a ir avanzando Luego os dejaré el link en la descripción Por si lo queréis ver con calma el vídeo, ¿vale? Pero nosotros vamos a ir a la zona de batalla directamente Aquí te enseña cómo manejarte un poco con la nave Lugares donde puedes ir Planetas donde puedes ir a visitar Con hipervelocidad Llegas más rápido Vale, y ahora estás, digamos, en los... En la órbita de este planeta O en los alrededores, ¿vale? Ah, te marcan las rocas No sé si para minar o qué Se mueve un poco lento Sí, supongo que esto es minado Esto es minado Y ahí va recopilando materiales Y el combate es espectacular Este no era el vídeo que me había visto yo Pero... Pero bueno Nos sirve Ahí está atacando a un enemigo Que se lo acaba de cargar Y ahí delante tiene otro A ver si se ve un poco más de combate Este no era el vídeo que yo había visto Pero bueno, con esto os hacéis un poco una idea ¿Vale? Y este seguramente es el que sí había... Este era el que había visto yo Entonces aquí ya está metido en una trifulca interesante Contra un montón de naves que le están disparando Tiene escudo Y va protegiéndose Y va cargándose objetivos Y va dando bastante caña La verdad es que se ve guapo ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo lo veis? Yo veo que me requeriría tiempo Que no es en plan de jugar una partida Cada cinco minutos y tal Sino de que... De que hay que echarle ahí hora Te tiene que molar bastante Para echarle horas Y jugarle Se puede jugar en cooperativo ¿Veis? Estas dos naves van juntas Y bueno, bueno Ya os dejo que el resto lo descubráis vosotros si queréis ¿Vale? Yo voy a pasar a explicar un poco más el proyecto ¿Vale? Porque tiene más cositas Esto no Esto es lo del dev Esto Esta es la parte que sí quería explicar Que es digamos un poco... El token del juego El token INF es la moneda oficial del juego de Infinite Fleet Al igual que el oro O la moneda típicos que se encuentran en los juegos de línea multijugador del pasado y el presente INF permite a los jugadores comprar artículos virtuales de otros jugadores Y proveedores dentro del juego Infinity Fleet Sin embargo, a diferencia de las monedas típicas del juego INF es un criptoactivo real Lo que significa que los jugadores pueden transferirlo fuera del juego a sus propias carteras de criptomonedas De esta manera los jugadores tienen la verdadera propiedad de sus activos de juego ganado con esfuerzo Este concepto innovador es de un criptoactivo que se aplica a la moneda de un juego MMO establece la precedencia para un futuro de transferencia de valores y fricciones entre activos virtuales y reales Descripción real... Bueno, va a estar en inglés, no lo vamos a ver ¿Cómo funciona? Moneda del juego Para resolver los dilemas de la capacidad de la venta y demanda inconsistente Los seres humanos han utilizado alguna forma de dinero como medio de intercambio durante milenios INF es el dinero del juego, del universo Infinite Fleet Y la moneda oficial de la UNITED SOL FEDERATION Los jugadores podrán obtener INF y usarlo para el comercio entre pares Existe un suministro total fijo de INF que se emitirá alguna vez, lo que le confiere una propiedad de escasez Sí que no es un suple infinito, que es limitado y eso hace que tenga valor Mercado de igual a igual INF se utiliza en el mercado Infinity Fleet Peer-to-Peer Que es P2P, que es como de usuario a usuario Una plataforma segura donde los jugadores pueden comprar, vender y intercambiar sus bienes virtuales entre sí directamente El mercado P2P estará impulsado por la oferta y la demanda de los jugadores Y al igual que los precios de estos bienes virtuales, incluido la lista de los jugadores Fácil de usar Los jugadores pueden acceder fácilmente a su saldo de INF y al mercado P2P de Infinite Fleet dentro de la aplicación complementaria móvil Y hacer ofertas por artículos o listar artículos para la venta en cualquier momento y en cualquier lugar Para los jugadores que se familiarizan con el uso de criptoactivos, también pueden enviar y recibir INF entre sus cuentas INF y billeteras externas Es decir, la pasta es vuestra y la podéis pasar a las billeteras o dentro del juego y viceversa Basado en blockchain, es una moneda del juego basada en blockchain, lo que significa que se puede mantener tanto dentro como fuera del juego En comparación con las monedas típicas del juego que permanecen en el juego y dejan a los jugadores con el problema de las monedas sobrantes INF es portátil y les brinda a los jugadores flexibilidad y verdadera propiedad del activo Está basado en un blockchain y además en una red de... que se llama... bueno aquí lo dice El token INF se emite en Liquid Network, una capa secundaria de la cadena de bloques de Bitcoin Que ofrece transacciones rápidas y confidenciales mediante el uso de firmas federadas y vinculación BTC en tiempo real Esta solución de segunda capa permite transacciones convenientes de alta frecuencia sin alejarse demasiado de las propiedades de descentralización de su protocolo fundamental Y prueba de participación, los tokens INF no los vendemos En cambio se distribuyen de manera justa a través de la participación y los eventos en el juego Como ganaría solo al completar misiones en muchos juegos Puedes ganar INF al participar en ciertos eventos y misiones en Infinite Fleet Esta es una versión gamificada de prueba de trabajo Donde los jugadores son potencialmente recompensados por el tiempo que pasan en el juego Este es el sistema de economía que tiene el juego Y es lo que quería más o menos explicar Y luego en las torres podemos ver las naves que tienen a la venta y los precios se pagan en dólares Entonces es obligado comprar alguna del tipo Centurión Clash Que son 40 dólares, ya sea esta, ya sea esta Aquí podemos ver características y el tipo de ataque que tiene De hecho yo estuve a punto de comprarme, las puse todas así para estudiarme Esta tenía buen ataque y tenía buen alcance Y esta tenía mucho alcance Y esta es la última Centurión Clash, que valen 40 dólares Y esta tenía mucho ataque de fuego Alcance medio y mucho ataque de fuego Y las Cruiser son las que van como de escolta Que valen 25 dólares Y están limitadas Estas sí que se están acabando Solo hay estas dos, creo Sí, solo hay estas dos para comprar Y bueno, se han vendido las que veis Y quedan por vender las que veis Y esta también podéis ver qué tipo de ataque Hull, no estoy seguro de si es más de carga Y esta es bastante equilibrada Es rápida, tiene alcance y tiene buen disparo Y nada, le dais aquí a comprar Y si se abre el tipo de pago Lo podéis hacer con Bitcoin o con Paypal Y son 40 dólares Y bueno, ya veis que lo tengo todo listo y tal Solo tengo que hacer el pago Y ya estaría dentro, veis Aquí le dais a descargar Aquí os descargáis el juego Aquí os dice los requisitos mínimos que necesitáis para jugarlo Y yo me lo he descargado Y lo tengo instalado Y no me deja jugar hasta que no Hasta que no me aprueben lo del principio Que era esto Hasta que no me aprueben el Si me lo aprueban Igual me pienso lo de comprar un par de naves Más que nada por hacer el vídeo Si os digo la verdad Por hacer el vídeo, por hacer el gameplay Y sí, me gastaría 40 pavos No me compraría las otras Y haría el vídeo con el gameplay Y lo que descubriría Que eso sí que me gusta Descubrir la mecánica El juego Cómo funciona y tal Y luego pues ya vería Igual puedo volver a vender la nave O igual puedo Yo qué sé No lo sé Pero bueno Os lo quería comentar Porque es proyecto nuevo Es proyecto interesante Es un MMO Multiplayer Y nada Se suma a la lista De los 1500 proyectos Que ya llevamos en el canal Y fuera de él Porque evidentemente No los publico todos Espero que con el tiempo Sí que los acabe publicando todos Pero es que no me da tiempo No me da la vida Entonces De hecho ahora voy a publicar Unos cuantos vídeos más De proyectos que ya había comentado Pero que como han habido actualizaciones Se han vuelto un poco más rentables Y quiero hacerlo Entonces Nada Este vídeo Lo que quería comentar Ya lo he comentado Cualquier duda en los comentarios O en el Discord Mejor en el Discord Si todos los que queréis comentar Os metéis en el Discord En el canal de Gameplays y Books Es mucho más fácil para mí Y entre yo Y toda la comunidad Siempre contesta a alguien Y me es mucho más cómodo Aunque los comentarios Los agradezco evidentemente Me los leo Aunque no los conteste todos Me los leo Eso sí que os lo puedo garantizar Así que nada más Esto era todo Gente Se me ha hecho el vídeo Esto un poco largo Pero bueno El proyecto es bastante tocho Así que requería Aquí tenéis las redes sociales Por si queréis seguirlos E indagar más De lo que he indagado yo ¿Vale? Y nada más gente Un saludo Y yo, yo, yo Nos vemos en el próximo vídeo Y ya estáis en el próximo vídeo Y ya estáis en el próximo vídeo Y ya estáis en el próximo vídeo